Cuando era estudiante universitaria, quería ayudar a alimentar al mundo. Mi nombre es Joyce Van Eck y mi área de investigación es la mejoría de cultivos. Utilizamos una herramienta de edición genética llamada CRIPS. Por ahora, no hay ningún protista disponible que haya sido editado por CRIPS porque es muy nuevo. CRIPS o edición genética es un método muy preciso que se usa para cambiar el funcionamiento interno de las plantas y mejorarla. Podemos cambiar algunas características no deseadas de frutas y verduras. Por ejemplo, la alergia al maní es bastante severa, pero la gente sabe cuál es el gen que causa ese alergeno y pueden utilizar el CRIPS y cambiar ese gen y potencialmente hacer que no sea tan alergénico. Entonces, ¿estos son los tomates? Sí. ¿Cómo va? Le va bien. La edición genética es como tomar unas tijeras y hacer una incisión en el ADN de la planta. Así que cuando se arregla esa incisión, obtenemos un cambio u ocurre una mutación. Es a través de ese cambio que se les ayuda a adaptarse a su entorno. Hoy haré una entrega genética a la cereza enana. Creo que la gente ve esto de manera negativa porque estamos cambiando el ADN y lo hacemos en un laboratorio. Así que cuando piensas en películas o en programas de televisión, siempre es un científico loco. Los mutantes siempre son algo malo. Si obtengo raíces, fue un éxito. Si no obtengo raíces, significa que no fue un éxito. Traigo grupos a mi laboratorio. Una de las veces alguien me preguntó, ¿cómo puede hacer esto cuando sabe que está arruinando al mundo? Y le dije, si pensara que estoy arruinando el mundo, no estaría haciendo esto. Las mutaciones son una parte importante del mejoramiento de cultivos. Ayudan a las plantas a adaptarse a diferentes situaciones. Si va a la tienda de comestibles y ve todos esos tipos de tomates, distintas formas, distintos colores, todo eso es resultado de la selección humana de distintos tipos de cultivos y plantas sometidas a estas mutaciones. Oh, sí, ese es uno bueno. Utilizamos Crips para un cultivo llamado cereza enana. La cereza enana es una adorable fruta amarilla cubierta por una cáscara. Es el tamaño de una canica. Es muy dulce y jugosa. La cereza enana es muy tupida y requiere mucho espacio, así que es más difícil de cultivar. Mi esperanza con la cereza enana es mostrar que se puede cambiar una planta cuyo cultivo no es muy práctico, pero al hacer cambios y mejorarla, los agricultores pueden cultivarla y la gente puede contar con ella como parte de su dieta. Esto es bastante interesante. Hizo la pequeña cáscara adentro. No había visto esto antes. La razón por la cual estoy interesada en el mejoramiento de cultivos es que puedo ver el potencial de hacer los cultivos más resistentes al estrés del cambio climático y contribuir a producir más alimentos para nuestra creciente población. Con el cambio climático tenemos un aumento de temperatura y eso afecta la habilidad de una planta de reproducirse. También la vuelve más susceptible a las enfermedades e insectos. Los que hacemos este tipo de investigación deseábamos que se descubriera esta tecnología, pero nunca pensé que vería el CRIPS y eso es algo que realmente nos entusiasmó. Espero que la gente entienda la importancia de contar con suministros seguros de alimentos y que esta tecnología pueda ayudar a eso.